La del Charizard, los 10 sobres de Charizard, eh Wow, se viene ¿Cómo? No me lo he actualizado, eh A ver Claro, claro A ver, inventario Se hiciera, esto se me cuadra ¿Lo veis como no me deja comprar? Porque sabe que aquí, fuah ¿No puedes usar más poquelingotes? Ah, que no me dejan Que no me dejan gastarme más dinero Pero si ya me lo he gastado Pero si ya me he gastado el dinero, juego Ah, que no me dejan usar más poquelingotes Ah, que me están controlando la dudopatía Apaga y vámonos Apaga y vámonos Que he llegado al límite de diner Límite de dinero Que no me dejan gastarme más dinero Pero si es mi dinero Déjame gastármelo en lo que yo quiera Que no gasten otra cosa No me he comprado un coche No he vendido, todavía no he vendido el Mercedes No me he comprado un coche todavía Déjame gastármelo en cartas Ay, Dios mío Si no me gasto en dinero, en nada Déjamelo gastarme en unas cartitas Aquí, mira, que me quedan nada Siete cartas Siete cartas tontas Me quedan para completar la colección entera Siete cartas tontas Vamos a ver Elecciones mágicas Aquí igual si me deja Aquí parece que sí Aquí parece que nos deja seguir con el bobeito Vale El Abel Este ha expirado Nada No hay nada de interés De verdad Creo que si echamos un combate Aún no tienes completa la colección vegetal No No Me temo El A ver Vamos a ver que podemos Espera, espera, espera Espera, espera Si yo compro relojes de arena Espera, espera, espera Mira, mira, mira Estos son diez cartas casi Espera, espera Que tengo muchos puntos de esto Solo se puede gastar 720 lingotes según veo jaja ¿Solo 720? Si no creo que haya gastado tantos Vale Si tengo 73 Vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a la tienda De ahí podemos racanear Ahí podemos racanear un poquito más Vamos a racanear un poquito más Espera Espera Y si cambio La fecha del iPad Nos vemos Cuando ya me dejen volver a jugar Un fuerte abrazo Ya sabéis Jugad Siempre Con el dinero Que os podáis permitir ¿Vale? Y si no, no juguéis Esperad que se reinicie Que yo me salga cuenta No al juego, eh Con cabeza siempre Que estas cosas se enganchan A mí no A mí no Y lo bueno que tiene el juego Es que te cortan Como te dicen hasta aquí Que lo sepáis Tampoco podéis gastar Todo lo que queráis Gracias 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 Gracias.